Buen día camaradas, comparto con ustedes una nota del camarada Sergio Ortiz publicada hace tres días A Cuba le pronostican un huracán, el 15N, pero será día de puro sol Campaña agresiva del imperialismo y la gusanera mundial Sergio Ortiz, 12 de noviembre de 2021 Mentiras a granel El 15 de noviembre el imperio aumentará la apuesta anticubana del 11 de julio pasado cuando alentó un levantamiento contra el gobierno socialista de Miguel Díaz Canel En esa ocasión logró una parcial movilización en algunas ciudades intentando sacar provecho de las difíciles condiciones de vida en Cuba Washington y los suyos falsificaron las causas de aquellas dificultades La causa exclusiva sería el socialismo en la mayor de las Antillas y en consecuencia había de protestar, romper, agredir y cometer delitos dentro del plan de derrocar la revolución socialista bajo las acusaciones de ser una dictadura entre comillas Había en ese momento difíciles condiciones de vida Pero por razones muy distintas a las planteadas por la administración Biden El bloqueo de Estados Unidos, vigente formalmente desde febrero de 1962 en la práctica desde antes, es el motivo esencial de aquellas restricciones a la economía El 23 de junio pasado, mes anterior a la revuelta sediciosa la Asamblea General de la ONU votó por 29ª vez una condena al bloqueo estadounidense La resolución tuvo 184 votos a favor 2 en contra Estados Unidos e Israel y 3 abstenciones Colombia, Brasil y Ucrania Los daños directos por el bloqueo alcanzaron 144.413.4 millones de dólares a valores corrientes actualizados por el precio del oro 1.098.000 millones Ese bloqueo es la clave de las dificultades económicas del país caribeño pese al cual ha sobrevivido y mejorado en tantos planos que les han granjeado la admiración mundial Por ejemplo, en la pandemia creó tres vacunas propias y tiene en desarrollo otros dos candidatos vacunales y está en lo más alto del podio mundial en cuanto a la proporción de población vacunada con al menos una dosis prácticamente el 100% y por haberlo hecho la punta en la vacunación de niños de dos años en adelante La pandemia puede ser señalada como la segunda razón táctica de los problemas Como el resto del mundo, el parate de las actividades económicas las cuarentenas, el cierre de fronteras y muy especialmente el cese del turismo su principal vía de ingresos afectó muchísimo a Cuba Recién este 15 de noviembre el país volverá a la normalidad con la apertura a los viajeros la vuelta a clases y actividades sociales y por eso ese día fue elegido por el mal vecino la gusanera de Miami y reaccionarios de muchos países entre ellos la derecha argentina para tratar de ahogarle la fiesta a los cubanos El tercer factor Si hablamos de factores influyentes en la problemática el tercero en orden de importancia se refiere a las insuficiencias y errores del propio gobierno El presidente el mismo 11 de julio concurrió a barrios donde había comenzado la revuelta para hablar con los vecinos recoger impresiones en el lugar y hacer las evaluaciones partidarias y gubernamentales su respuesta fue doble e instantánea por un lado llamó al pueblo a ganar las calles para defender la revolución consciente de cuál era el objetivo estratégico de Washington y por el otro reconoció fallas retrasos burocratismo y otros defectos que habían complicado las cosas el bloqueo priva de combustible pero fenómenos de burocratismo o malas decisiones pueden hacer que más gente se quede sin luz o transporte por más tiempo del debido la unificación de monedas debió hacerse antes y tomando más recaudos la lucha contra el desabastecimiento y aumento indebido de precios tendría que haber sido más eficaz no muchos presidentes son capaces de dar la cara en vivo en vivo y directo con sus pueblos máxime cuando hay insatisfacción y mezcla como ese 11 de julio de cubanos de bien pero enojados con otros elementos subsidiados por la embajada del malecón con fundaciones y artistas financiados financiados por la USAID agencia para el desarrollo internacional la ANED fundación para la democracia y otras subsidiarias del departamento de estado y la CIA no hay mal que por bien no venga dice un refrán en Argentina la revuelta de julio tuvo de positivo que reveló fallas en el gobierno cubano y este tomó nota poniéndose manos a la obra a reparar lo que estaba dañado y desde entonces Díaz-Canel y los funcionarios tienen una dinámica mayor en el tratamiento de problemas concretos de la gente dicen que será pacífica pero alientan la violencia en conferencia de prensa del 10 de noviembre el canciller Bruno Rodríguez Parrilla alertó que desde el 22 de septiembre pasado hubo 29 declaraciones de altos funcionarios de la administración Biden y del Capitolio que apoyaban la movilización por la libertad y la democracia en Cuba entre comillas estaba previsto para el 20 de noviembre y luego adelantada al 15 vale la pena mencionar el motivo de ese cambio las fuerzas armadas revolucionarias realizarán el ejercicio no almoncada en defensa de la soberanía entre el 18 y el 20 de noviembre por razones obvias la gusanera no se atrevió a salir a la calle en esos días y allí radica otro gran factor de la fortaleza cubana no hay otros países de la región salvo Venezuela que cuenten con una fuerza militar martiniana y fidelista en un caso y bolivariana en el otro en el resto de los países incluso en algunos de gobiernos progresistas como era el de Evo Morales en 2019 en Bolivia las fuerzas armadas son reserva golpista de las oligarquías y del comando sur el operativo UNITAS y la cuarta flota el secretario de estado Anthony Blinken el director senior para el hemisferio occidental del consejo de seguridad nacional Juan González gran amigo de Sergio Massa el subsecretario de estado para el hemisferio occidental Brian Nichols el portavoz del departamento de estado Ned Price el senador Marco Rubio y otros capitostes alentaron a movilizaciones en Cuba el 15N en 90 ciudades del mundo habrá réplicas alineadas con la cloaca de Miami incluso con hostigamiento y ataques a las embajadas cubanas en esos países es muy instructivo ver un video donde Horacio Rodríguez Larreta y María Vidal Martín Lustó y otros dirigentes de Juntos por el Cambio alientan esa jugada anticubana en Buenos Aires organizada por CADAR y la Fundación Libertad ambas son financiadas por fondos norteamericanos para denigrar al socialismo cubano y procurar su derrocamiento esos vínculos entre la protesta del 15N y el departamento de estado están probados están probados pero si hacía falta algún elemento nuevo lo aportó la seguridad cubana al presentar al médico Carlos Leonardo Vázquez González el agente Fernando que estuvo años infiltrado en esos grupos mercenarios donde actúa Junior García Aguilera la cara visible de esta movida sólo en septiembre pasado el departamento de estado subsidió con 6 millones de dólares a la ONG y fundaciones anticubanas de Miami Washington y Madrid parte de esos dólares alimenta al 15N la del lunes está prevista en 8 territorios de Cuba y sus organizadores pidieron permiso legal que les fue denegado en todos los casos los tipos argumentan que el artículo 45 de la constitución les habilita el derecho de petición y movilización los órganos judiciales les retrucan diciendo que esa movilización tiene por objeto sabotear el orden público y el sistema político y que la constitución define en su artículo 4 el sistema socialista que refrenda esta constitución es irrevocable el artículo 229 también establece que en ningún caso resultan reformables los procedimientos pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema socialista establecido en el artículo 4 y la prohibición de negociar bajo las circunstancias previstos en el inciso A del artículo 16 esa constitución fue aprobada en referéndum el 24 de febrero de 2019 con el 86 85 por ciento de votos y las autoridades están dispuestas a defenderla a rajatabla razones del fracaso norteamericano ya son 13 administraciones estadounidenses demócratas y republicanas que vienen fracasando en derrocar a la revolución cubana incluso asesinando a sus líderes hubo 638 intentos de la CIA por matar a Fidel Castro Donald Trump aprobó 243 medidas de reforzamiento del bloqueo y Joe Biden aplicó 60 medidas contra Cuba en el año y medio de pandemia hicieron daño como quedó dicho pero el socialismo sigue de pie invicto desde Girón ahora volverán a romperse la ñata contra el malecón primero porque la gran mayoría de los cubanos aprecia la revolución no reniega de ella ni quiere ser una colonia ni una base militar tipo Guantánamo la quinta columna en Cuba es débil y minoritaria y eso no se soluciona con dólares Facebook y un par de raperos pedorros como Michael Osorbo y el Funky segundo porque en la patria de José Martí además de reservas humanistas hay un gobierno organizaciones sociales y una fuerza militar todos fieles al patria o muerte y tercero porque Cuba brindó tanta solidaridad al mundo por ejemplo con Operación Milagro Yo Si Puedo Brigada Médica Henry Rib y ahora con las vacunas Abdala y Soberana y por todo eso recoge apoyo mundial Estados Unidos en la votación del bloqueo solo tiene el apoyo de Israel en tanto Cuba es apoyada por 184 países Yankees y gusanos tienen las firmas de Vargas Llosa y los fascistas de Vox y el PRO Cuba tiene las de Dilma Rousseff Rafael Correa Adolfo Pérez Esquivel Leonardo Boff Joao Pedro Stedile Piedad Córdoba Atilio Borón y tantísimas personalidades los pronósticos políticos son difíciles los del tiempo también pero respecto a lo que puede suceder el 15N el mío es que no habrá un huracán pro estadounidense en Cuba será un día de sol alegría de clases en las escuelas inicio de temporada turística y a lo sumo con pocas nubes los escasos gusanos podrían pudrir unas pocas manzanas muchos facebook y redes no es tener gente y mucho menos tener razón Gabo gran amigo de Cuba escribió una novela a la que parafraseo crónica de un fracaso anunciado eso será el 15N muchas gracias Sergio Ortiz venceremos suscríbete